Washington-Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, se definió como un líder nacionalista, pero aclaró que no un nacionalista blanco, ya que este término se utiliza como sinónimo de racista en Estados Unidos. Hay una palabra, ha pasado un poco de moda, es nacionalista, y yo digo. En serio, ¿no deberíamos usar esa palabra? ¿Saben lo que soy? Soy un nacionalista, ¿de acuerdo? Soy un nacionalista, usen esa palabra, declaró el mandatario en un mitin. El significado de sus palabras además al ser cuestionado sobre el significado exacto de sus palabras, Trump dijo a los periodistas en el despacho Oval, amo a nuestro país, cuando le preguntaron sobre la relación de su gobierno con el nacionalismo blanco respondió de manera tajante, nunca escuché esa teoría sobre los nacionalistas y las oí todas. Así mismo finalizó, todo lo que quiero para nuestro país es que nos traten bien. Durante muchos años los otros países que son nuestros aliados nos tratan injustamente. Así que en ese sentido soy absolutamente un nacionalista y estoy orgulloso de ello. Guión con información de... ¡Otien! ¡Suscríbete al canal!